En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Durante la celebración del Día de las Belitas, cuatro menores de 12, 7, 2 y 14 años resultaron lesionados con pólvora. En hechos ocurridos en San Alberto, El Copey, Aguachica y Valledupar. Necesitamos que nos comprometamos para tener una Navidad sana, en familia, pero sin pólvora. En medio de la celebración del Día de las Belitas, un menor de 12 años resultó intoxicado tras ingerir licor. El niño fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde estuvo durante varias horas en observación médica. El hecho ocurrió en el barrio Leandro Díaz de Valledupar. En la unidad de cuidados intermedios de una clínica de Valledupar, permanece el alcalde del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, Henry Oñate, debido a una neumonía que padece. Es de anotar que el mandatario hace unos meses estuvo hospitalizado por esta misma patología. Una mujer fue hallada muerta. Al parecer se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el barrio 8 de Diciembre, en Valledupar. Se trata de Yeleidis Isabel Borja López, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado colgado del cuello con una cuerda en el interior del inmueble por su compañero sentimental. En delicado estado se encuentra una mujer que fue apuñalada por su compañero sentimental en el barrio San Antonio de Valledupar. El hecho ocurrió durante la noche de las velitas en medio de una riña que protagonizó la pareja. La víctima fue identificada como Geraldine Maillet Madrid Zambrano, de 30 años, quien registra lesiones en el pulmón izquierdo y la tráquea, siendo trasladada a un centro asistencial mientras el agresor es buscado por las autoridades. Con goles de Andrés Padilla y de Gianfranco Peña, Valledupar Futbol Club remontó un difícil partido ante el Bogotá, venciéndolo dos goles por uno en el estadio metropolitano de techo de la capital de la república. Los vallenatos obligados a sumar de tres en este encuentro encontraron la fórmula del triunfo en el banquillo, luego que en la segunda mitad John Jairo Buckmer ingresara a los autores de los tantos y al volante sandiegano Carlos Soñate, quien fue clave en ambos goles del equipo verde y blanco. Con el resultado, Valledupar Futbol Club suma ocho puntos, dos menos que el Cortuloa, equipo al que debe visitar en la próxima fecha, con la obligación de ganarle para seguir con opciones de avanzar a la final del torneo back play. Sí, una final adelantada seguramente y ojalá podamos conseguir un resultado positivo allá. Hola amigos de CNC Noticias, nuevamente les tengo invitadaso musical. Estamos en la casa de uno de los acordeonistas más queridos por el público, el campeoncito Goyo Viedo. ¿Con quién hace unión ahorita Goyo Viedo? Bueno, ahora mismo estoy conformando una pareja con el maestro Joaco Pertuz, ya como todos los conocen, el gallo fino del Magdalena, un Julgra también del Vallenato, un cantantazo y estamos haciendo la pareja musical en estos momentos y ya estamos recogiendo canciones para hacer nuestro primer disco compacto. ¡Suscríbete al canal!